Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas nalgas muchacha, como amanecieron raza lagañosa 95.6 la que te gusta y te asusta, sabes bien pa' que te haces cochinota Sintonizando desde Country Girl Records, saludos para toda la raza de la área de aquí de Río Grande, como no Son las 8.34 de la mañana, 120 centígrados Fahrenheit Con este tema que se está poniendo el lead con perito, llámalo bomberos y la perrera Porque se está poniendo fire y bien perros, súbelo o apáguenlo Siempre cambia de troca, como cambia de puta Tu puta me llama ahí conmigo, ella se lo disfruta Dando un rolazo y la atajo 22, 24, marihuana fumando Con los míos zumbando La noche está buena como para fumar Hacerla bien con los amigos y la vida al gozar No te pongas bruto, que andamos con los astutos Te pasas de la línea, te pataleamos el culo Ya son matelas 10, metiéndole como es, fumando marihuana con babies El Javi zumba por ahí, entre la Mango Street Envíosos tiramos nosotros pisteando whisky Y seguimos el after party con el Javi Toda la baby ready y todos andan happy Esta noche no para el party Hasta que amanezcábamos todos a Adarri Hoy nos montamos el águila con las femeninas No te pongas bruto, que andamos bruto